¿Qué tal? Buenas noches. Estamos acá en la gran despedida de la Corfadía Corazón Leóncio Pradino, formación 2 de mayo, cruzando el Fuente de Tingo. En esta oportunidad vamos a ver en primera instancia la adoración que se realizará en esta oportunidad. Nos están ultimando detalles en esta oportunidad, comenzaremos ya en la transmisión en vivo de la Corfadía Corazón Leóncio Pradino. Esta Corfadía lleva ya aproximadamente 7 años dentro de esta tradición, manteniendo viva nuestra cultura. Mantiendo viva esta... Así es, como lo está mencionando nuestro... ...limado... ...receptador, ¿no? ...la Corfadía de Gritos Corazón Leóncio Pradino. Breves instantes, ya ultimando detalles para esta hermosa despedida, que simboliza nada más pues un hasta luego de esta hermosa danza hasta el próximo año. Carlos Daniel, muchas gracias, documentario. ...hasta el próximo año, es cierto. Pero todos los años recordamos... ...exacto, mi hermano. ...y comenzamos pues así... ...con la adoración a nuestro niño Jesús. ¡Qué tradición! Un saludo para Magdalena Arenas... ...en esta transmisión fuerte de Moisés. ...yo me llamo óptú'rer... Random junto con la adoración... ...y tú estás.. ...no un saludo para... Si tú estás mira cómo se llama la adoración... ...y tú estás loca Daddy... ... tú estás Pompey, yo la puedoences en plena ice y activas, ¡Suscríbete! 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 Salud de Sayan Gracias 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 Un abrazo Un saludo muy especial para nuestros televidentes Esta transmisión Solo así en un mundo de boletos se vive la danza de los negritos Y así termina la adoración de... La fiesta en su regularidad termina la quincena de enero Para dar paso a los carnavales guanuqueños En donde se vive la fiesta, el folclor Y mucho más Solo en Guánuco Estamos viendo como se van alistando Nuestros danzantes Para así pues dar comienzo ya respectivamente a la despedida Caporales, la dama, el turco Pampas, los corochanos y los abanderados Quienes año tras año se preparan Para que... Recibir Esta hermosa danza Todo siempre resaltando que se hace con un año de antelación Y bien termina la danza Los danzantes se reúnen para coordinar Y apelar detalles para el próximo año Están colocando, se están alistando Nuestros danzantes A ver, a ver, a ver, vamos a ver Tres, dos, dos Tres, dos Me da la indicación a él No se peguen, no se peguen 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 Saludos a la familia Sorión Un fuerte abrazo Quienes están viendo la transmisión De esta hermosa despedida De la cofradía Reiterando Corazón Loncio Pradín Ahora pues Estamos esperando Terminen de afinar detalles Para la gran despedida Lo debemos apreciar De gran aprecio Que tienen, ¿no? Por esta danza Un abrazo Siempre dan un abrazo cordial Un abrazo de hermandad A cada integrante Por estos tres días Casi cuatro días Danzando En las calles de Gua Recibí yendo a cada visita Cada mayordomía Quienes ellos también hacen posible En las calles de la iglesia Están concedando Sí Con el finita Hoy usted está Reconcedería Con un abrazo de la iglesia Sí Ya Se inició Con una Aplación Mathew Estamos con la cuadría Corazón 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 de Unciopladino Niño Jesús Corazón de Unciopladino Niño el puerto Están quitando el Y ahora ya Vamos a dar pase Vamos a dar pase A Danz En esta ocasión Llega la comunicabilidad Donde Donde hay un guanoqueño Late un corazón Y ya comenzamos Con la despedida Con la marcha Con los miles De los despedidos Corochanos Pintoresos Un saludo Para los amigos De Lima Que nos están Viendo Vía Facebook Un saludo Para toda la gente Tres Peève Pintores Peve 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 Geography planted Garb Teve Tres Peve Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.